Si algo tengo que celebrar yo es la participación de los niños y sobre todo cuando los veo hoy o convertidos en hombres y mujeres que lograron hacer realidad también sus sueños a través de la participación porque se sintieron escuchados, valorados, reconocidos y sobre todo pudieron también transmitir lo que soñaban a sus hijos y a sus familias. Para mí SECODAP es una invitación a estar siempre alerta, con las antenas siempre atentas para ver cuál es la realidad y de qué manera podemos responder para que los derechos tengan vida en lo cotidiano. ¡Gracias!